El evidente desmantelamiento del aparato del Estado ecuatoriano y la ausencia de política pública de seguridad es el resultado de la explosión delincuencial que deja saldos de muertes violentas en todo el país. El comunicado de la Embajada de los Estados Unidos sobre atentados con explosivos también desnudan, la falta de mecanismos y la nada comunicación y coordinación con Juan Zapata, ministro del Interior. Yo creo que lo que asistimos es a cómo se ha desmantelado el Estado ecuatoriano y, digamos, una de las consecuencias es el crimen organizado. Y nadie se puede creer lo que pasa en Ecuador. O sea, la gente lo que dice es, oye, ¿cómo que no tienen dotaciones? O sea, con la situación que vive América Latina, ¿cómo que esa policía no tiene dotación, infraestructura, equipamiento, etcétera? ¿Cómo que no hay presupuesto? ¿Cómo que no construyen las UPCs? ¿Cómo que no se aplica un plan integral, digamos, para coartar los marcos de reclutamiento a las bandas delincuenciales? ¿Cómo está pasando esto en los puertos? Aquí ha llegado la noticia, lamentablemente, del puerto de Esmeraldas. Estaba en los periódicos españoles, en los noticieros españoles. La gente lo ve con terror. No puede entender lo que pasa en Ecuador. Y, digamos, la respuesta que dan los expertos es, eso no tiene otra explicación con Estado capturado por el narcotráfico. Es decir, eso no puede ser más que intencional. Bueno, posiblemente la gente no conozca. Hace falta una política pública. Es decir, eso no es, o sea, quitar una peón para poner a otro. Hace falta una política pública, que es lo que este Estado no tiene. Pero además es que no tiene ni lo quiere tener, porque no se dota de esa política pública. El capitán Zapata este es un señor al que el gobierno lleva, y se lo voy a decir así para que no lo sepa, cuatro meses intentando sustituir. Es decir, ha habido por lo menos ocho personas de mi conocimiento que han sido llamadas por teléfono, es decir, para invitarles a ocupar esa cartera. Nadie quiere entrar en este gobierno. Algunos de ellos, entrevistados en este programa, es decir, como especialistas de seguridad. La gente no quiere ir al gobierno de las... Es decir, es la consecuencia de un gobierno que está en la lona y de las que, digamos, ante una situación como esta, pues evidentemente poca capacidad, digamos, de poder articular políticas tiene el gobierno. No solamente de sustituir, sino de articular los mejores, los mejores profesionales o los mejores expertos en materia de seguridad y en otras materias que han sido invitados a formar parte de este gobierno, no quieren ir al gobierno. Es decir, no quieren participar del gobierno del presidente de las... Y esto es importante que se diga, ya no por la incapacidad del... O sea, ya no solamente por la incapacidad del ASO, sino porque es que los expertos en estas materias no quieren trabajar con el ASO. Es decir, los señores que van, o las señoritas que ocupan cargos hoy en estos reemplazos del gobierno son los últimos de los últimos de la fila a los que se les ha llamado para formar parte del Ejecutivo. Yo creo que lo que vivimos es, digamos, una respuesta a la falta de mecanismos estatales de gobernanza y de regulación de mercados ilícitos. Es decir...